Yo sí quiero hacer una reflexión y mirar, los jóvenes de hoy tienen que tener esperanza, todos los españoles necesitamos esperanza, pero hay alguien que no puede dar esperanza ni nada, y esos son los que están en el gobierno. Y yo quiero hacer una reflexión de algo que están con datos objetivos mismos. Allá por febrero del 2010, donde ya el paro se empezaba a acrecentar y donde ya los jóvenes empezaban a tener las mayores tasas de paro, se subió un consejero a la tribuna del Parlamento, el de Empleo, y dijo que hacía un plan urgente inmediato para paliar el paro de los jóvenes, que era el plan DUO, DUO, un nombre muy bueno y que esta gente le pone nombre a todos los planes. No se hizo nada en todo ese año, pero sí se dijo siete veces en determinadas ocasiones, hasta el presidente y niña lo dio dos o tres veces, que el plan DUO se ponía en marcha, se ponía en marcha, se ponía en marcha. Llegaron los presupuestos al final del 2010, los presupuestos del 2011, y el plan DUO se cambió al plan Motiva. El plan Motiva, que ya venía algo en los presupuestos, venía muy poquito, decían muchos millones y venía muy poquito, tan poquito que no recuerdo la cantidad, pero que era mínima, ¿no? Y eso sí, el consejero de Empleo abrió una página web durante dos meses para que los jóvenes dijeran cómo querían que tenía que ser su empleo, porque él iba a hacer el programa Motiva con arreglo a los jóvenes. Pues hubo muchos jóvenes que entraron en la página web y le dijeron cómo tenía que ser el empleo. Se nota que la página web se le escapó al consejero porque no hizo el plan Motiva. Y después, un año más tarde, puede estar el plan GIGA, ¿no? Plan GIGA, que tampoco está. Tres planes, desde el 2010 hasta ahora, la tasa de paro cada vez se eleva más, los jóvenes cada vez con más paro, y un partido que no tiene credibilidad para los jóvenes porque no ha hecho nada por ello. Por lo tanto, cambiar, cambiar, por malo que sea el que venga, siempre va a mejorar al Partido Socialista. Y más si el que viene, si el que viene, eso lo tenemos que decir, es alguien, un partido que lleva programas, que lleva medidas y que además ya ha demostrado cuando gobernó Madrid y que demuestra donde gobierna y que además demuestra con los programas que lleva, que sabe hacer cosas para los jóvenes. Eso es lo que tenemos que vender. Porque el cambio es posible y es real según piensan los andaluces. Si hoy se acelerasen las elecciones, nosotros tendríamos mayoría suficiente para gobernar. Podríamos desarrollar nuestro proyecto político. Alcanzaríamos entre 56 y 58 escaños. La mayoría absoluta está en 55. Por tanto, mirad, hay una gran posibilidad de cambio. Y hoy prácticamente todas las encuestas coinciden en eso. Por eso tenemos que estar muy preparados y tener muy claro qué vamos a hacer si los andaluces quieren que lleguemos al gobierno y sobre todo qué queremos hacer con la gente joven. Fijaros, las cosas, la historia está llamada a repetirse porque Chávez fue ministro y fue ministro del paro. Luego fue Griñán ministro y fue ministro del paro. ¿Y sabéis quién sucedió a Griñán? Pues fue Javi Araña y con él llegó el empleo y 5 millones de empleo, como aquí se ha dicho. Pues fijaros qué casualidad. Aquí ha sido presidente Chávez y ha sido presidente del paro. ¿Y quién le sucedió? Pues a Chávez y Griñán como presidente del paro. ¿Y qué le vamos a hacer? La historia parece que está llamada a repetirse y lo mismo que ocurrió en el Ministerio de Trabajo. Qué casualidad puede ocurrir en la Junta de Andalucía. Y es que Griñán se vea sucedido por Javier Aena. Y la historia vuelve a repetirse. Y es la provincia mejor de toda España, pero por una razón, porque tenemos de todo. Todo tipo de posibilidades. Y tenemos que saberlas aprovechar. Y tenemos que perder los complejos para lograr reactivar la economía y hacer potencial nuestro turismo, potencial nuestro comercio, potencial nuestro mundo rural, nuestra agricultura, nuestra pesca. Pero no han sido capaces. Lo que sí está claro es que lo que no han sido capaces de hacerlo en 32 años, ya seguro que no pueden hacerlo. Por eso nosotros pedimos una oportunidad democrática del cambio. Y además le decimos a los jóvenes que nos presten el voto, porque el voto es prestado. La gente dice, dame el voto. No, será préstame el voto. El voto del ciudadano. Nosotros pedimos que nos presten el voto. ¿Para qué? Para demostrarle en cuatro años que sabemos hacerlo distinto. Y digo una cosa muy clara. Si en cuatro años no somos capaces de demostrar que lo hacemos distinto y mejor, pues que cuatro años después nos quiten la confianza. Pero ¿por qué vamos a estar más de 30 años con los mismos si no saben hacerlo bien? Es verdad que partimos de favoritos. Pero esto es como un partido de fútbol. Hasta ahora hemos disputado la primera parte. Y te vas al eventuario y vas ganando. Pero hay de ti, si llega la segunda parte y te quedas parado y dices, ¿cómo ya gané la primera parte? Pues yo ya he ganado. Concientemente no. Hay que salir a disputar la segunda parte, hay que fajarse en la segunda parte, hay que luchar por todos los balones y hay que ir a por todas. Porque la segunda parte del partido la estamos empezando a disputar ahora. Gracias. 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 Gracias.